Muy bonita, muy bonita. Ahora se aumentó tanto el corazón único desde que se creó ese sistema solar central. Ahora se va a reunificar en el plano físico de las dos partes del corazón único. Y cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros esas dos partes del corazón único. El femenino y el masculino. La luna y el sol. La tierra, las estrellas y la tierra. Y el norte y el sur. Así que cuando hacemos ese baile el sábado con todos los demás en todo el planeta, es cuando ese baile entra en el medio del planeta. De la tierra. Cuando esto ocurre, la tierra y el sistema solar en la cual estamos hace mucho se va a aumentar desde el corazón riqueño al corazón único. Esta es la tierra y en el centro está el ecuador. El lugar del corazón único, el centro del planeta, el corazón del planeta. Mientras tanto, la danza del espiral continuó. Cuando la tierra fue creada por muchos de nosotros que estamos aquí ahora mismo. Una de esas pequeñas estrellitas porque cada uno de nosotros tenemos una parte de esas estrellas gemelas que cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro. Una de las estrellas continuó su espiral hacia la materia. La otra subió el espiral de la materia hacia el cielo. Y el sitio donde se juntan está en el centro. O sea, esas dos gemelas se encuentran en el centro. Esto también representa la danza sagrada de la espiral. Es la simetría de la esencia que trae las dos estrellas en su viaje en la unidad. Es la simetría de la esencia en lo que junta esas dos estrellas. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Esta es la historia de cada uno de nosotros. En el sábado, en order to anchor the one heart para poder anclar el corazón único, este es el momento cuando estas dos estrellas completan su viaje hacia el centro. de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.